Fusiles y más de 9 toneladas de droga fueron halladas en una casa en Guayaquil. Más de 9 toneladas de droga fueron decomisadas por agentes policiales en un inmueble en Los Vergeles, norte de Guayaquil. En el inmueble también se descubrieron 10 fusiles de grueso calibre. Los agentes indicaron que el armamento era para resguardar la carga ilegal cuando fuera trasladada a los puertos marítimos y a las pistas clandestinas. La policía encontró la droga escondida en 157 bultos detrás de una pared falsa de un inmueble cuya fachada era la venta de botillones de agua. Y dentro de este lugar almacenaron aproximadamente 157 bultos de clorhidrato de cocaína. Cada bulto contiene 60 bloques de cocaína y además encontramos 50 bloques sueltos. Esto nos da un total aproximado de 9 toneladas 600 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Tiene un costo en el mercado aproximado de 450 millones de dólares. Encontramos 10 fusiles de alto calibre y 2.885 municiones 9 milímetros, 2.23 y 7.763. Es una munición que partiría un motor. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.